Aún recuerdo aquel día del atentado, fue en Pomona, nunca voy a olvidarlo. Dos sujetos por la espalda nos llegaron, no hubo tiempo de reaccionar al ataque, a sangre fría nos dispararon. En camino al hospital me ardía el cuerpo, por los impactos de bala que traían. Y escuché que una enfermera murmuraba, murmuraba que yo no la contaría. Y esta pesiona, porque vida nomás ayuna con Camauri, hay nomás su compa Irampai.